Hay un pequeño intercambio entre quienes están protestando frente al Palacio de Justicia, como hemos señalado, se trata de manifestantes, familiares, algunos de ellos, de gente que lamentablemente murió en las condiciones que aún es en investigación, pero que hubo un exceso en la actuación tanto policial como gubernamental, hay que decirlo también, y quienes murieron en esa ocasión, estamos hablando de 49 peruanos. Ana Paula está allí y nos cuenta. ¿Qué tal, cómo están? Sí, exactamente terminó lo que había sido una ceremonia religiosa de los familiares, de los mortales heridos, precisamente las manifestaciones ocurridas, y en este momento la situación entre los familiares y la policía se ha puesto un poco más tensa, ¿no? Los familiares se colocaron aquí al filo, digamos, de lo que viene a ser paseo de héroes navales, mientras la policía se mantenía en el Francisco Palacio de Justicia, sin embargo, esa distancia se acortó y quedaron finalmente los familiares, solamente unos metros de los policías, y en este momento se produce ahí un acercado físico ya entre los familiares y la policía, la policía que trata de sacar a los familiares de la vida, porque están allí. La policía estaba en el inicio de la peligrosidad de que pudieran ser impactado por alguno de los vehículos, porque se dan las botellas, palos, y la relación entre los familiares y la policía, la policía que tiene un contingente fuerte, que están además con los escudos policiales, siguiendo tanto a los medios de prensa, como también a los familiares que se encuentran, por ejemplo, hay una señora aquí que ha quedado en el suelo, que intenta a las personas ayudarla para que cruce de ese lado, porque lo que elista, digamos, es la parte de paseo de héroes navales, tiene como una cadena que hace que las personas finalmente se puedan tropezar o caer, ¿no? Que es lo que ha sucedido en este momento, la policía lo que intenta entendemos hacer es liberar la vida, porque todavía siguen circulando por acá los vehículos, Lo que dicen es que el pase sigue siendo libre para que no se corte el tránsito. Sin embargo, eso hasta hace unos minutos era un panorama. Muy bien. Bueno, Ana Paula, sí, estamos viendo las imágenes precisamente. Y claro, inicialmente hubo una especie de romería, en fin, por los muertos, una reflexión religiosa. Pero ya ahora la situación se complica un poco porque hay un grupo de personas que están intentando avanzar. Y claro, el trabajo de la policía es detenerlos. No pueden hacer otra cosa. Pero la de siempre, ¿no? O sea, ayer se supone que había efectivamente una marcha que había sido organizada. Se tuvo ese momento y ahora habían hecho la romería, estaban en su derecho, pero ahora esto no lo pueden hacer. Entonces, claro, lo que están buscando es lo de siempre, desgraciadamente. Es un problema y lo que hay que señalar que, claro... Ahí está pegándole a la policía con los palos y todo, o sea... Sí, eso no se puede acordar. Bueno, pero esperamos que no desborde. Va un poco de la mano, ¿no? También lo del Congreso, la minería ilegal, exactamente lo mismo, ¿no? En cumplimiento de la ley, etc. Los policías que están aquí apostados tienen la orden de no permitir el ingreso de ninguna marcha. No en particular está en ninguna marcha por las actividades que se tienen que realizar precisamente en Plaza de Armas y frente al Congreso en la Plaza Bolívar. Volvemos, Ana Paula. Ahora sí podemos conectarnos mejor, Ana Paula. Adelante contigo. No, parece que todavía no podemos conectarnos. Claro, lo que ha hecho la policía, lo que hacen estos casos con los escudos, en fin, hacen una línea para impedir el avance de las personas que quieren generar un desborde, ¿no? En una situación de este tipo. Me habían dicho que en cuatro cuadras alrededor del damero de Pizarro estaba cerrado ya con rejas. Con rejas, sí, sí. ¿No? Y, claro, ahí es donde empieza el problema. Es más, para ilustrar un poco a los amigos que nos ven, si algún periodista se acerca pero no está acreditado previamente, tampoco va a poder ingresar por más credencial, por más cámara o implemento que te identifique como periodista. Sí. O sea, entiendes perfectamente, puedes entender la protesta, la indignación. En este punto. Pero lo que no puedes entender es que no se cumplan las disposiciones. O sea, sabemos perfectamente que hay mucha indiferencia en general sobre el tema de disposiciones y en este caso hay que decirlo. Ojalá que no pase a mayor. Ojalá que no, porque estamos hablando de gente que ha venido desde los lugares de origen para levantar su voz de protesta. En ese sentido, tienen todas las posibilidades de hacerlo. Lo que no pueden hacer es tratar de avanzar y romper con lo establecido en una situación de esta naturaleza que se trata, es una situación de seguridad, ¿no? Correcto. En fin, regresamos en cualquier momento sobre este tema, pero por supuesto vamos a hacer un repaso después de la pausa de todos los puntos donde nos encontramos. Son exactamente 10 y 30 de la mañana.